Muy buenas amantes del fútbol. Sorpresa en Alemania, Toni Kroos vuelve a la selección y se despide del Real Madrid. Toni Kroos, ese nombre que resuena en las canchas del Real Madrid, ha dado un giro inesperado al anunciar su regreso a la selección alemana. A través de sus redes sociales, el centrocampista ha confirmado su disposición para unirse al equipo nacional bajo las órdenes de Julian Nagelsmann. ¿Qué significa esto para el futuro del jugador y su carrera en el Real Madrid? Después de meses de incertidumbre, Kroos ha aceptado el llamado de su país, aportando su experiencia y caridad al equipo teutón. Sin embargo, esta decisión ha generado cierta controversia entre los seguidores del Real Madrid, quienes especulan sobre un posible adiós del jugador al fútbol profesional una vez pasada la Eurocopa. ¿Será esta la despedida de Kroos en la Casa Blanca? Pero no todo son especulaciones. Desde la selección alemana, el seleccionador ha dejado abierta la puerta a Kroos, destacando sus habilidades y ofreciéndole la oportunidad de demostrar su igualía en el campo una vez más. ¿Genialidad o antideportividad? Messi divide a los aficionados con una jugada polémica en la MLS. La vuelta a la competición del Inter de Miami en la MLS ha dejado una imagen que posiblemente será recordada entre los seguidores más fieles de Leo Messi. El jugador argentino, que volvió a vestirse de corto 92 días después para liderar la victoria de su equipo, inventó una jugada que generará un debate entre los seguidores del fútbol. ¿Genialidad o gesto antideportivo? Dicho escenario ocurrió durante los últimos minutos de la primera parte entre el Inter de Miami y el Real Salt Lake, encuentro correspondiente a la primera jornada del campeonato ligero de la MLS. Messi controlaría la pelota cerca del carril interior derecho y comenzaría con su famosa y típica diagonal, dribando a rivales para adelantarse en el área. Tras llegar a la frontal del área, el campeón del mundo con la Argentina, se encontró con Andrew Brody, jugador del Real Salt Lake, derribado sobre el césped. Sin embargo, Leo no detuvo la jugada y regateó con una genialidad pasmosa al defensor estadounidense, ante la atenta mirada de todos. En esta acción, Messi también dejaría por el camino a Palazzi, que intentó llegar a la cobertura de su compañero, pero tuvo que frenar para evitar tocar con Brody. Aunque la jugada no finalizó en gol, existen bastantes críticas en torno a la figura del jugador argentino por no parar el juego y tratarse de una jugada antideportiva. En cambio, otros aficionados quedaron boquiabiertos y decidieron plasmar el momento en sus redes sociales. Ahora pasemos a una noticia que ha estremecido el mundo del fútbol. ¿Cuánto tiempo pasará Dani Alves en la cárcel tras ser condenado por agresión sexual? La Audiencia de Barcelona ha condenado a Dani Alves a cuatro años y medio de prisión, otros cinco de libertad vigilada y nueve años de orden de alejamiento de la víctima, a la que además deberá indemnizar con 150 mil euros por la agresión sexual que cometió contra una joven de Barcelona el pasado diciembre de 2022. Pero de esos cuatro años y seis meses que recogen la sentencia, ¿cuánto tiempo pasará entre rejas el barcereño? El ex fútbolista cumplió un año en la cárcel el pasado mes de enero, pues ingresó en el centro penitenciario el 20 de enero del 2023 en un régimen de prisión preventiva sin fianza, por lo que ahora deberá hacer frente a los tres años y cinco meses de prisión que aún le quedan por cumplir. Alves, sin embargo, podría recuperar su libertad antes de completar la pena solicitando permisos primero, acogiéndose al tercer grado después y la libertad condicional en última instancia. El año que estuvo Dani Alves se contabiliza en los cuatro años y medio, y con buena conducta y todo, a partir de la mitad de la condena podría empezar a pedir permisos para salir, ha explicado el abogado de derecho penitenciario Ramón Velo, del buffet Velo Silva. Hasta que no cumpla tres cuartas partes de la condena, no puede solicitar la modificación de grado. Continúa el letrado, que subraya el buen comportamiento o el trabajo en el interior de la prisión como acciones clave en la instancia que presenta un reo para pedir el tercer grado, así como una oferta de empleo en el exterior. Dado que le faltan por cumplir tres años y medio, con que cumpla un año más, más o menos, va a poder empezar a pedirlo, señala Velo. Explica que hay diferentes modalidades de tercer grado que dependen de cada caso, y que van desde el que va a trabajar afuera y luego duerme en la cárcel, hasta los que salen solo los fines de semana. Respecto a la libertad condicional, el abogado insiste en que Alves primero tendría que haber estado sujeto al régimen de tercer grado. La libertad condicional ya es un poco el final, cuando te queda muy poquito de la condena, para no tener que volver a pernoctar, o puede ser también que llevará la típica pulsera en el tobillo, para que no se vaya del país y esté controlado. Estas fueron las noticias más relevantes del día de hoy. Estaremos actualizando más informaciones y no se olviden estar atentos al canal. Si te gustó el vídeo, déjanos tus comentarios, tu like, que eso nos ayuda a seguir creciendo, y hasta la próxima.